Hola, soy Claudia Maidana y vamos a probar el efecto Crack Tom de Deep Kinetic Cell. Es gente real, ¿me acompañan? Vamos. Hola, mía, ¿cómo estás? Hola. Te quiero dar a probar un producto increíble para la celulitis, Deep Kinetic Cell. Te voy a dar un tantito la mano. ¡Oh, llorísimo! ¡Ay, me encantó! ¡Buenísimo, mirá! Y a ver si me cuentas qué son los pacientes. ¡Ah, está buenísimo! Es como una cosquilla, ¿no? ¡Buenísimo, me quedó soporto, a ver! ¡Me encantó, me encantó! ¡Pero uno! Te voy a dar a probar un poquito. Así te colocas en tu pierna. ¡Qué fresco! ¡Sinamente fresco! Y aparte siento como un crunch cuando te entra. ¡Vino! ¡Sí, la sensación! ¡Me encantó! Te voy a dar a probar un poquito. A ver si me aprientes. ¡A ver! ¡Uh! ¡Qué bombo! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bonito que hice al mismo tiempo. ¡En la verdad! ¡Y me encantó mucho, ¿eh? ¡Increíble! El efecto crack top de Deep Kinetic Cell. ¡Gracias!